¡Eva! ¡Eva! Con las manos arriba ¡Eva! ¡Eva! Como dice... Cereza Oye chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? Que malamente me andas sed Cantando, cantando Oye chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? Que malamente me andas sed ¿Qué pasa mi amor? Con esa chica yo no tengo nada No tengo nada, nada pasado ¡No sea mal pensada! Con esa chica yo no tengo nada No tengo nada, nada pasado ¡No seas celosa! ¡Salvamos, salvamos! ¡Salvamos, salvamos! ¡Salvamos, salvamos! ¡Ahí! Treinta años en tu corazón La corporación más grande Desde Tarma bendito Y ahora Con cariño Para Albert Y Cristina ¡Albert y Cristina! ¡Albert y Cristina! ¡Albert y Cristina! ¡Albert y Cristina! ¡Alber y Cristina! ¡Albert y Cristina! ¡Albert y Cristina! Oye chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? Evadamente me ha nacido Oye, flaquita, ¿qué es lo que te pasa? Evadamente me ha nacido Y todos cantando Con esa chica yo no tengo nada No tengo nada, nada ha pasado No, 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 no Con esa chica yo no tengo nada No tengo nada, nada ha pasado Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo, báilalo ¡Cambia Santos, brosas! ¡Se va, se va! ¡Belén, belén, belén! ¡Agrifación, belén! ¡Desde Tarma, la bella Tarma! ¡Belén, belén, belén! ¿Dónde están los hichas? ¿Dónde están los hichas de Belén? ¡Es que levanten la mano! Los hichas de Belén con la mano os arriba Los hichas de Belén con las manos arriba Arriba Belén, eh, eh Arriba Belén, eh, eh Arriba Belén, eh, eh Arriba Belén, eh, eh Arriba los novios Arriba los recién casados Eso, que tengan muchos hijitos Harto, por favor Que me separen un machito Sí, por favor